Buenas, voy a hacer una reseña sin spoilers de los tres mejores fanfic de Harry Potter y aquí abajo voy a dejar un link que lleva a un blog con más fanfic de Harry Potter por si ustedes quieren que yo comente alguno más. Además, la semana que viene voy a subir a este canal un audiolibro sobre uno de estos fanfic que para mí es el mejor, que se llama Harry Potter y el Hacedor de Reyes. Este fanfic lo bueno que tiene es que es una historia muy larga, que son 144 capítulos. Yo creo que me va a llevar dos meses y lo bueno que tiene esto es que uno puede leer un fanfic que hay fanfic que son cuentos cortos y te lo terminás en un día y te quedás con ganas de más. Acá, ya leyendo este fanfic, sabés que por dos o tres meses vas a estar inmerso de nuevo en lo que es el mundo mágico, el mundo de Rowling, y es algo bastante bueno y te genera nostalgia. Este fanfic cuenta varias historias. En realidad, como decía, no es solo un libro, sino que es una saga de libros cortos o de historias cortas. Y cuenta, empieza con qué es lo que pasó inmediatamente en la batalla de Hogwarts cuando murió Tom. Cuenta lo que pasó esa noche y los días siguientes. Y se hace un cierre de lo que es la saga original. Se atan hilos sueltos, cabos sueltos, perdón. Y se hace, por ejemplo, sin entrar en muchos spoilers, un cierre emotivo de lo que es el arco del personaje de Snape. Y cierra la saga original. Luego viene una parte, empieza ya la parte nueva, por así decirlo, con nuevos personajes. Que es la parte, digo entre comillas, de Albus Potter. Porque en realidad hay varios protagonistas en esta nueva historia o nueva versión de la historia de lo que vendría a ser 15 años después. Y me refiero a protagonistas, no solo como protagonistas como personajes, sino que también hay capítulos que están narrados desde ópticas de distintos personajes. A mí una de las cosas que me quedó en el debe de la saga de Rowling es que es sobre qué lindo hubiese sido de que hubiesen capítulos contados desde la óptica de Ron o de Hermione. Esto en esta fanfic, en Harry Potter y en el Seor de Reyes, sí se logra. Hay capítulos o varios capítulos narrados desde la óptica de otros personajes, también protagonistas. Y lo bueno que tiene es que en la primera parte de la historia los protagonistas son niños. Y también son varios niños de distintas casas. Los protagonistas son niños de las cuatro casas y están muy bien logrados todos los personajes. Hay un personaje mudo que es bastante interesante porque te genera bastante ternura sobre cómo es que un niño mudo quiere aprender a estudiar cualquier cosa y en específico, cómo es que un niño mudo estudia magia y es bastante inclusivo. No solo con el tema de la mudez, sino que la historia en sí tiene varios caracteres de todo tipo de inclusividad. Ya sea étnica, sexual, cultural, lo que sea. La historia cuenta de una manera muy buena lo que es estudiar el día a día de Howard. Yo también siempre digo que si Rowling no hubiese inventado en la saga de Harry Potter Villanos y simplemente se limitara a hacer un drama sobre cómo es que un niño estudia magia, cuáles son los conflictos adolescentes de los magos, yo creo que esa historia sin villanos de Rowling también sería un buen libro y está muy bien logrado como es que hace Rowling porque, como todos sabemos, en la saga de Harry Potter no es simplemente un mago que lucha contra otro mago, sino que habla sobre muchas cosas más. Y en este caso, este fanfic logra muy bien hablar sobre ese día a día y nos mete en un mundo mágico nuevamente y de nostalgia. Crea hechizos nuevos, personajes nuevos, muy bien logrados, animales nuevos y retoma algunas cosas anteriores, como por ejemplo lo que son los animagos y lo hace de una manera muy original. Sin entrar en spoiler, se explica cómo es el proceso de convertirse en un animago, que es algo bastante interesante. Y a la vez, todo lo que es la parte más de misterio que tiene Harry Potter, misterio en el sentido de que las primeras novelas empezaban como las clásicas novelas inglesas policiales de niños, este también lo tiene, tiene un poquito más de oscuridad de lo que vendría a ser el príncipe mestizo, perdón, la pedra filosofal y la cámara secreta, sino que tiene un tono oscuro más del tipo, en un comienzo al caliz de fuego y luego la oscuridad va llegando hasta las reliquias de la muerte. Pero tiene bastante profundidad este fanfic. Yo creo que el gran defecto o lo único que tengo que criticar es el tema del villano, que el villano en realidad no tiene tanto peso como tiene Voldemort. Yo creo que si hay que incluir un nuevo, en Harry Potter o en cualquier saga que se retoma, yo creo que el villano nuevo tiene que superar al villano anterior, en este caso a Tom y bueno, pero a la vez entiendo que es bastante difícil superar como villano a Tom. Ojalá que, es una lástima que cuando hicieron el EO maldito no lo hubiesen hecho parecido a este fanfic y ojalá que Martín, que es el muchacho que escribió este fanfic, un argentino de Bahía si no me equivoco, no sé, pueda... la verdad que sería bastante bueno que tomen estas ideas como guión y que le paguen a este muchacho porque la verdad es un muy buen escritor y ojalá que si se quiere dedicar al arte, a la literatura, que lo haga porque tiene mucho talento. El segundo fanfic se llama Harry Potter y la sombra de la serpiente. Este fanfic es escrito por otra persona. La verdad no sé de dónde es el escritor de este fanfic o escritora. Y cuenta la historia a partir del final del Príncipe Mestizo y da una nueva versión de las Reliquias de la Muerte. En esta nueva versión de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte se cuenta qué hubiese pasado si Harry Potter, en vez de abandonar Howard en el último año, en el séptimo año, se hubiese quedado en Howard estudiando y yendo a buscar, a matar, a aniquilar las seis partes del arma de Voldemort saliendo y entrando de Howard, autorizado por la directora Minerva. Bueno, la verdad que es algo que yo también me lo pregunté si estaría bueno que se cambie esa versión porque a mí lo que más me gustó de la saga de Rowling más que la parte del misterio que también estaba bastante buena o la parte más del villano, de héroes contra villanos a mí me gustó mucho, como decía anteriormente, lo que es el día a día de Howard. Entonces, entonces cuando Harry Potter se va de Howard en el último año no me gustó tanto porque a mí me gustaba estar en Howard pero a la vez entiendo que era bastante algo, bastante bueno cambiar en el último libro el escenario y salir de Howard e ir recorriendo Inglaterra destruyendo cosas, por así decirlo. Bueno, y esa es más o menos la trama. ¿Qué hubiese pasado si Harry Potter se quedara en Howard? La historia está bien escrita, tiene ligeros fallos argumentales porque en realidad en los hechos Harry Potter no se hubiese quedado en Howard porque si se quedaba en Howard le iban a matar los mortífagos que estaban ahí como subdirectores y además, o sea, no tiene mucho sentido de que Snape y Harry Potter compartan el castillo luego de la muerte de Dumblentor Bien, el último fanfic que es el que me gustó menos pero igual está bastante bueno en tema a que es una idea original se llama David Harrison y el anuncio del mago acá, como sabemos, hay tres categorías de sangres están los sangres pura, los sangres mestiza y los sangre de sucia acá el autor crea una nueva categoría de sangre que es algo bastante original que no se las voy a contar pero se centra en un protagonista que tiene 11 años y va a Howard por primera vez está escrito el libro del primer año y está escrito también, o creo que está en desarrollo lo que vendría a ser la parte 2 de esta historia sobre el segundo libro y la verdad, este escritor de nuevo, al igual que Harry Potter y el Hacedor de Reyes crea o cuenta de una manera muy linda o muy simpática lo que es estudiar magia teniendo 11 años que esto es algo que todos quisimos hacer pero creo que falla bastante en el tema del misterio y también en el tema del villano no se genera mucho esa inquietud sobre lo que es el misterio que sí lo logra el Harry Potter y el Hacedor de Reyes y a la vez el villano no termina de convencer y no termina de tener lógica en el caso de Harry Potter y el Hacedor de Reyes el villano tenía lógica lo que hacía estaba bien construido el personaje pero no superaba a Voldemort en el caso de de Davis de este, del anuncio del mago el último fanfic que estoy haciendo la crítica este villano no tiene lógica lo que hace no tiene lógica su 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 motivo de odio por así decirlo y eso es algo lo que termina matando un poco el libro por más de que los primeros capítulos están muy bien escritos y bueno esa es mi crítica yo espero algún día poder hacer uno también de sobre Harry Potter siempre me gustó la idea de que de que al final los tíos de Harry defendieran en algún punto a Harry Potter en el último libro esto esta es una idea que también tuvo Rowling una idea más o menos entre comillas Rowling tuvo la idea de que el hijo del primo de Harry fuera mago y que en el final en donde están 19 años después Harry Potter Ron y Hermione y Draco en la en la estación del tren todavía no estuviera el primo de de Harry junto a su hijo llevando a su hijo al expreso de Howard y bueno bueno muchas gracias y espero que les guste y esperen el video de estos audios de libros muchas gracias